Bienvenidos a nuestra Eucaristía Dominical, unidos en la Casa del Señor para celebrar con júbilo el trigésimo domingo del tiempo ordinario. Hoy, la palabra nos invita a amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos a celebrar. Bienvenidos los hermanos televidentes que participan desde la casa o desde el lugar en el que están viendo la televisión, esta Eucaristía. Vamos a participar todos con fruto y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a celebrar con fruto esta celebración Eucarística. Primeramente, entonces, vamos a reconocer delante de Dios y la comunidad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásalos por él, amados. Señor, Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásalos por por él, amados. Tú eres el cordero, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásalos por él, amados. Tú solo eres santo, tú solo eres santo. Tú solo eres santo, tú solo el altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásalos por él, pásalos por él, amados. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir tus promesas, concédenos a amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. En la primera lectura del Éxodo, escuchamos la predilección de nuestro Dios hacia los pobres, los débiles y los oprimidos. Vemos una enseñanza profunda del amor de Dios. En esta hermosa lectura que nos invita a reflexionar, el Señor nos dice que debemos amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. Escuchemos. Lectura del Libro del Éxodo Así dice el Señor No oprimirás ni dejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo y donde, si no, se va a acostar. Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios Yo te amo, Señor, eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. San Pablo habla del testimonio de fe de la comunidad de Tesalónica, una comunidad que él había convertido y evangelizado. Ellos se convierten en ejemplo de testimonio y de fidelidad a Jesús. Esa comunidad abandonó los ídolos para seguir a Dios. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien, y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor. Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde vuestra iglesia, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada. Ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicisteis, como abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Jesús, en el Evangelio, nos recuerda los mandamientos más importantes y los que sostienen la ley entera. Amar al Señor con todas nuestras fuerzas, porque él es bueno y su misericordia es inmensa. El segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es otra de las enseñanzas del Señor. De pie, para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Ahora viene en el Evangelio de Mateo como una correcta continuidad de lo que en el Evangelio anterior vimos, que fue precisamente el domingo anterior que vimos, esa famosa discusión de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, sabiendo hacer la distinción clara de la infranqueable distancia entre Dios y el hombre. No podemos comparar el poder de los hombres con el poder de Dios. No podemos comparar la sabiduría de los hombres con la sabiduría de Dios ni nada. Porque Dios es uno solo, no hay otro fuera de él. Ahora, los fariseos, después de que mandan a callar a los saduceos y a los que han venido con esa pregunta política medio capicúa y medio engañosa, ahora vienen los fariseos ya francamente a preguntarle, a examinar, ¿por dónde comenzaron? Danos el ABC. ¿Por dónde es el asunto? La ley entonces. Porque él habló, él sacó Éxodo 24 cuando habló de la inscripción y de la imagen. Recordando que cuando hay una imagen y que dice, Dibus et Pontifes no se puede adorar, César no es el Señor, es Dios. Y por eso denle la honra a César que se merece como rey o emperador y a Dios la honra que se merece. Ahora cuando preguntan los fariseos acerca del principal mandamiento, aquí Jesús presenta la espina dorsal de poder vivir la ley. ¿Por qué? Porque nadie podría vivir la ley si no ama al autor de la ley. ¿Cómo se puede vivir una ley si no ama a uno al que se lo pide? No es lo mismo que te pide un favor una persona que tú amas. Una persona que tú amas te dice, por favor, un vaso de agua, corriendo. No hay manera de... imposible. Ni cuando te he peleado con esa persona. Ahí va. Sin embargo, con una persona que te resulta antipática y te dice, va a ser un vaso de agua, por favor, es diferente. La ley se torna pesada. La ley se torna... El reclamo, el requerimiento, se vuelve difícil. Eso cuando es un favor. Imagínense cuando es un mandato. Venga ahora a pensar que una persona antipática para usted, venga a mandarle. Te ordeno que tal cosa. Mire, se rieron todos aquí. Porque es así. Nuestro orgullo hace que nosotros no sepamos ir más allá de lo que necesita la persona, sino que simplemente lo que nos pide, calculamos y decimos no. Y por eso, nosotros al Señor, es muy difícil que lo odiemos. Pero es muy fácil que le perdamos el amor. Por tanto, lo que sostiene la ley es que amemos al Señor para que cuando todo cuanto nos requiera en la ley, para nosotros nos resulte incluso llevadero, fácil. Porque Él mismo lo dijo. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Pero hace falta que me ames con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza. Porque si no, el yugo se torna pesado. Pero no es la culpa de Jesús, sino mi falta de amor hacia Él. Y por eso es importante entender que si yo no amo al Señor, se derrumba todo. Y por eso Él dijo, en ese está toda la ley y los profetas. La religión verdadera está en esa y en otra más. Porque el amor a Dios no es solamente de boca. El amor a Dios tiene que ser demostrado en la práctica. Algunos de los autores de la Biblia, sobre todo el evangelista San Juan, en su carta, dice que quien ama a Dios, a quien no ama, quien dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama al prójimo, a quien ve, es un mentiroso, un habladorazo, un mentiroso. Porque su religión es falsa, es un hallante todo, todo es apariencia. Y es tan fácil decirle a Dios, yo te declaro que te amo. Es muy fácil decirlo. Es como que alguien diga que hace una distancia, y yo declaro que hice 10.000 metros. No, no. ¿De dónde a dónde fue? Porque son los hechos los que dicen que usted hizo 10.000 metros. No es que usted declara. La declaración no hace una realidad. No convierte algo en realidad. Si yo digo a Dios que te amo, no convierte eso en una realidad de amor hacia Él. Y entonces, ¿cómo yo puedo medir? ¿Cuál es la regla con la que puedo medir mi amor a Dios? Y ahí viene el segundo mandamiento. Ese segundo mandamiento Jesús lo sacó. Óigame, si lo entresacó, la ley entera, agarró un medio versiculito. Él se fue a Levítico 19, versículo 18, en la parte B. ¿Oyeron cómo es? O sea que es Levítico 19, 18 B, la segunda mitad de ese versículo. De ahí Jesús le fascinó esa frase. Le fascinó tanto que Jesús lo convierte en el segundo mandamiento y tan parecido como el primero. O sea, qué interesante es el estudio de la ley. Por eso es muy difícil que uno diga Jesús, la gente se pregunta si Jesús sabía leer. Jesús sabía leer, estudió la ley y se la estudió de cabo a rabo. Independientemente de que fuera el Señor, Él conocía la ley. Y la conocía muy bien. Y sacó ese versículo porque Él, que no es solamente un estudioso de la ley, porque estudiar la ley no me da garantías a mí de ser un cumplidor de lo que Dios me pide. Jesús, que es el cumplidor de la misión que el Padre le ha encomendado, Él estudia la ley para el servicio de que se cumpla la misión que el Padre ordena. Y si bien es cierto que amar a Dios es la espina dorsal de la religión verdadera, no es menos cierto que esa espina dorsal tiene que tener manos, porque si una persona tiene espina dorsal y no tiene manos, y no tiene pies, no puede ir a ningún lado y no puede abrazar a nadie. Entonces, aquí viene la acción de amar a Dios, se realiza en la historia, cuando yo amo al prójimo, amarás al prójimo como a ti mismo. En la ley había muchas especificidades de ese amar al prójimo. Aquí aparecen varias en la lectura del Éxodo, diciendo no dejarás al extranjero, no lo humillarás, no humilles al que está en tu casa, en tu país, como un extranjero, como un forastero, no lo humilles, porque tú fuiste forastero cuando estaba en Egipto. No puedes humillarlo, fuiste forastero en Babilonia, y te humillaron, tú sabes lo mal que se pasa, tú sabes cómo se pasa, siendo tú de otro país que te maltratan por ser de ese país. ¿Se creen que eso tiene para decir a la República Dominicana? A la República Dominicana tiene que decir mucho cuando maltratamos a nuestros visitantes buscando una mejor vida, y haciendo un trabajo que muchas veces no hacemos nosotros como país. Hay que decirlo así. Independientemente del desorden, créanme que el desorden lo hemos provocado nosotros, con nuestro desorden administrativo. Porque allá, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ninguno se pierde, aparecen. Si se metió, aparecen por ahí. Así que el problema es nuestro. Y la culpa es nuestra y tenemos que hacer un mea culpa. Pero lo que menos podemos hacer es faltar a la ley, vejando al foraster. Tampoco a la viuda, al huérfano, cuidarlo. ¿Por qué? Porque Dios la cuida. Dios cuida a la mujer que ha quedado sin marido. Dios cuida al hijo que se ha quedado sin padre o sin madre. Dios tiene ternura. ¿Por qué? Porque son los más necesitados de toda la sociedad. Una mujer que, ahora mismo ya tenemos una sociedad en la que muchas veces la mujer ha entrado en el mercado de trabajo y ahora a veces gana hasta más que el marido. Eso puede pasar. Pero usted sabe muy bien que la estructura normal es que la mujer cuando queda sin hombre queda desvalida y queda con hijos y los hijos se quedan sin papá y eso es un verdadero drama. Y por eso ante ese drama Dios es compasivo y exige de nosotros también esa misma compasión. Si yo no soy compasivo ante eso, mentira de que yo amo a Dios sobre todas las cosas. Porque si yo amo a Dios que es compasivo por ellos, tengo yo que sentir compasión también por ellos. Y así también, aquí habla de los usureros. Cuando usted preste, no recargue intereses, no le meta intereses, ni intereses sobre intereses. No haga eso. O sea, tenga cuidado con hacer una realidad así. No lo prima. No prima a la persona. Entonces, es muy difícil. Hemos visto en nuestra sociedad tantas personas que caen en manos de los usureros. Al módico 20. Vienen a caer en el gancho de tener que pagar y al final reciben dos cheles y tienen que pagar dos millones. Tienen que pagar de una manera que tienen que perderlo todo. Eso ha pasado, pasa y seguirá pasando y la ley tiene mucho que decir con eso. Si una persona que es usurera dice que va al templo y dice que ama a Dios, mentiroso. Dice San Juan. ¿Por qué? Porque no está amando al prójimo como a sí mismo. Por eso la ley exige que nosotros mesuremos el amor a Dios en la medida en que somos capaces de amar al prójimo. Si no amamos al prójimo, entonces nuestro amor a Dios es flaco. Nuestro amor a Dios es insostenible. Nuestro amor a Dios es pura teoría. Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude a descubrir esta realidad de renovarnos en el amor a Él y de ser fieles a Él en todo momento. Y por esto, si yo amo a Dios, eso es una exigencia ética para mí. Tengo un modo de comportarme específico. Por amor al Señor no lo haré. Hay cosas que se me proponen. Hay caminos fáciles. Hay caminos que uno dice, bueno, pero por tomar un caminito, una cuadra, en contra de dirección no pasa nada. No estoy hablando de tráfico, estoy hablando de conductas antidécticas. Que a veces uno se permite y entonces uno con ello, uno está maltratando el amor a Dios. Uno está demostrando públicamente que el amor a Dios es una pantomima, que es una payasada, que no es una realidad. Es un mentiroso, dice San Juan, peor todavía. Nos habla a nosotros de que hay una doblez. Entonces, por esto tenemos que pedirle al Señor, que en función del amor a Él y que el amor a Él sea el motor y el inspirador de nuestro amor al prójimo. Si hacemos eso, tendremos una bella sorpresa. Si comenzásemos a ejercitarnos en eso, si comenzásemos a ejercitarnos en este amor al prójimo en el nombre de Jesús, por amor a Jesús, descubriríamos. Y si antes de visitar a alguien o de ayudar a alguien o tenderle la mano a alguien, uno siente dificultad y dice, Señor, ayúdame a experimentar el amor que tú le tienes. Contempla el amor que le tiene Jesús. Contempla que Jesús murió por él en la cruz. A ese que tú tanto rechazas, a ese que te da tanta brega de amar, a ese con el cual tú tienes una distancia, créeme que esa distancia te está generando una distancia con Dios. Hay que romperla, hay que saltarla y hay que querer el cielo, hay que querer ver a Dios. Y si tú quieres ver a Dios, camina hacia el necesitado y encuentras a Dios allí cara a cara contigo. Ese es el amor que sostiene la ley junto con el otro. A Pablo le encantó ese mandamiento. En el capítulo 13, no le dijo amor a Dios porque Pablo es un rabino y sabe que el amor a Dios, eso no se discute. Pero en el capítulo 13 de Romanos dice, el amor al prójimo, en ello está la ley completa. Le encantó eso. Acuérdense que él seguramente habrá pasado por Levítico 19, 18, B, más de una B por ahí. Pero al saber cuánto le gustaba Jesús. Y al haber escuchado que Jesús lo elevó a grado de un mandamiento que era el segundo e igual al primero, él le dedicó varios versículos a decir, el amor al prójimo, en el amor al prójimo está el cumplimiento de la ley completa. Porque el que ama no roba, el que ama no hace mal al prójimo. Lo entendió. No, cualquier mente lógica lo entiende, cualquier mente humilde lo entiende. Cuando queremos buscarle las cinco patas al gato o todas las excusas para no amar, créanme lo que lo encontramos. Siempre encontraremos un defecto. Y siempre, el que no quiera amar, siempre buscará y encontrará el defecto por el cual entiende que no debe amar al prójimo. Eso es una realidad triste. Es una realidad que tenemos que entender como nuestras resistencias al amor, nuestras incapacidades para dejar que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Tenemos que ser auténticos. Tenemos que pedir autenticidad al Señor para que nuestra ley se dé a plenitud en el cumplimiento de ella. Es importante porque de otro modo, entonces, la ley del Señor para nosotros es precisamente un antitestimono. O sea, nosotros, si decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, entonces la gente de fuera de la iglesia va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué ley del amor predican aquí? Porque, ¿cómo puede haber un amor de Dios? ¿Cómo puede haber una persona que ha sentido el amor de Dios y no es capaz de transmitir ese amor? Entonces, la gran pregunta es, ¿y de qué amor de Dios te bañaste tú? ¿Te hueles a odio? ¿De qué amor a Dios te has perfumado cuando tú ides a engaño, a opresión? ¿De qué vale todo eso? Por eso es examinar cómo son las personas y cómo están las personas a nuestro alrededor. ¿Qué hemos sido para ellos? Hay personas que, con las personas con las que se han encontrado, pueden decir que encontrarse con ellas ha sido una bendición. Pero hay personas que han sido una carga para los que están a su alrededor. Han sido motivo de opresión, motivo de dolor, motivo de llanto. ¿Cuántas situaciones podemos haber generado llanto con ellas? Y todavía peor, indiferentes a eso. Por eso, otro de los escondimientos del amor es cuando nosotros lo perdemos del amor y creemos que el contrario del amar es odiar. Y no es así. El contrario del amar no es odiar. De hecho, hay canciones que dicen que si lo odia, quiere decir que hay amor. O sea, que a veces el odio viene a ser una especie de conflicto que hay, de amores. Pero cuando ya hay desamor, cuando ya hay indiferencia, cuando a mí esa persona no me importa nada, eso es lo contrario del amor. Se llama indiferencia. Y significa que no me duele el llanto del que está a mi lado. No me duele el dolor de la persona que incluso puede ser de mi misma familia. No me duele. Y eso es más frecuente de lo que nos imaginamos. Cada uno pensando en sí mismo. Cada uno amándose a sí mismo. Por eso Jesús dice de manera activa, quien no se odia a sí mismo y se rechaza y toma la cruz. Entonces, no ha entendido. Porque está buscando salvar su vida. Está buscando vivir hacia sí mismo, para sí. Está viviendo para que le den, para que le quieran, para que lo atiendan, para recibir, para ganar, para acumular y para morirse con todo eso acumulado. Nada más. Esa es la tristeza. Sin embargo, si nosotros hemos dado en la vida, créanmelo, el Señor sabrá recompensar con creces todo cuanto hemos dado, independientemente de que sea mucho o poco. Porque acuérdense que hay una mujer en la Biblia que fue profundamente alabada. Y lo que dio fue dos moneditas, como diríamos aquí, dos moneditas de porra, pero vaya, dos moneditas de porra que alabó el Señor Jesús. Cuando vino esa mujer, era viuda, dio todo cuanto tenía esas dos moneditas, y Jesús la alabó. ¿Por qué? Porque ese corazón no guardaba nada para eso. Ese corazoncito, lo poquito que tiene, lo dio, y Jesús vio. ¿Qué quiere decir esto? Que a Jesús no se le pasa por alto ninguna de nuestras buenas acciones, por grandes o pequeñas que sean. Ahora, eso también quiere decir que a Dios no se le pasa por alto ninguna de nuestras indiferencias. Si delante de un necesitado, nosotros pasamos de largo, eso lo recuerda el Señor. Y por eso, eso, nos obliga a entender el juicio final que dice, cuando dejaron de hacer esto a uno de los míos, a mí me lo dejaron de hacer. Cada vez que le volteamos la cara a nuestro hermano que necesita, se la estamos volteando al mismo Cristo. Y es allí donde el juicio va a decir que amar a Dios y amar al prójimo es lo mismo. Por lo tanto, usted no ama al prójimo, apártese, póngase a la izquierda, apártese de mí. Y el Señor, obradores de maldad, ¿de qué maldad? De la maldad de ser indiferente. Porque quien da una galleta porque está molesto, puede ser un momento de arrebato. Pero quien no ayuda porque no le interesa, ese, ese, sí ha sido proactivo en hacer la maldad de dejar al indigente en la condición en la que está. Que el Señor nos ayude. Y que en esos dos grandes motores, estos dos grandes brazos de la ley, el amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo, encontremos nosotros, con la gracia de Cristo, la capacidad para amar toda la ley y ponerla en práctica. Amén. Nos ponemos de pie. Y vamos ahora a profesar nuestra fe. Vamos a profesarla para después, cuando acabemos de profesarla y salgamos a la calle, podamos amar al prójimo para ratificar esto que vamos a decir. Creo en un solo Dios. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilate, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo venderá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida al mundo futuro. Amén. Hermanos, reunidos para recordar los beneficios de nuestro Dios, vamos a pedir que nos ayude a hacer oraciones, que puedan ser atendidas, movidas por el Espíritu. Por el Papa, los Obispos, sacerdotes, y por todo el pueblo fiel, para que ofrezcan siempre una vivencia renovada de su fe en Dios, roguemos al Señor. Que rogamos hoy. Por los responsables del orden social y político, para que organicen la sociedad de tal manera, que nadie quede marginado o despreciado, roguemos al Señor. que rogamos hoy. Por los que sufren, para que Dios Padre, cure a los enfermos, anime a los oprimidos, y tenga misericordia de los que han muerto, roguemos al Señor. Que rogamos hoy. Por todos nosotros, para que acojamos de corazón a todas aquellas personas que la sociedad considera extrañas e indeseables, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Pidamos al Señor, por todos los aquí presentes, y por los televidentes, por nosotros, para que podamos experimentar el amor a Dios, fruto de contemplar su amor hacia nosotros hasta la muerte de cruz, y que esto nos lleve a amar al prójimo como a nosotros mismos, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Señor, que te sean gratos los deseos de tu iglesia que te suplica, para que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puedes sentarse. Toma, Señor, y recibí la ofrenda que traigo pa' mi vino al altar que pronto se convertirán en tu cuerpo y tu sangre donde tu santidad bendito sea traigo junto al pan y a este vino la alegría que tengo de servirte, Señor. También pido que me aceptes con ellos gracias por invitarme a esta fiesta de amor. Toma, Señor, y recibí la ofrenda que traigo pa' mi vino al altar bendito sea, Señor, que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre donde tu santidad bendito sea traigo junto al pan y a este vino el dolor de las almas el dolor de las almas que no saben de ti. También las intenciones de tantos para que los bendigas estés de tu paz. Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Vuelve tu mirada, Señor, sobre las ofrendas que te presentamos para que nuestra celebración sea para tu gloria y tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad sino haber provisto el remedio en la misma debilidad humana y de lo que era nuestra ruina haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. santo 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 es el Señor hosana 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 nuestro rey llenos están el cielo y la tierra de su gloria amén bendito el que viene en nombre del Señor hosana 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 nuestro rey santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y comé todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor ven señor ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal con el papa francisco con nuestro obispo nicolás de jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro te misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 llenos de alegría porque somos hijos de Dios llenos de alegría porque Dios nos ama y nos invita a amar y amar al prójimo como nosotros mismos llenos de alegría elevamos nuestra oración al Padre con la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede a toda tu iglesia la paz y la vida tú que eres y reina por los siglos de los signos mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté con todos ustedes y con todos ustedes dense fraternalmente la paz viva la fe viva la esperanza viva el amor viva la fe viva la esperanza viva el amor viva la fe viva la esperanza viva el amor que viva Cristo que viva Cristo que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús, Él es el Señor. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos son nosotros los que somos invitados a esta mesa. Señor, yo no soy cliente de la iglesia en la plaza, pero en la palabra, en la palabra, en la palabra, en la palabra. Señor, yo no soy cliente de la iglesia en la palabra. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. Cristo, luz, verdad y vida, al perdón y amor invita. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. tú has creado, somos hechura tuya, por eso Señor, amarte es casi como amarnos a nosotros, porque tú eres el creador, tú eres el que merece toda la honra, tú eres el que merece toda nuestra devoción. Y Señor, te fijaste en ese versículo tan hermoso, amarás al prójimo como a ti mismo. Señor, si bien es cierto que amarte a ti es amarnos a nosotros, amar al prójimo también es amarnos a nosotros, porque el prójimo también es hijo de tuyo como no somos nosotros, y no sería, no tendría sentido despreciar la carne que viene de Dios cuando nosotros mismos lo somos. Ayúdanos Señor a ser más solidarios con todos, a ser más solidarios con los forasteros, a ser más solidarios con los huérfanos, las viudas, a ser más solidarios con todos aquellos, con el pobre que necesita ayuda, dinero, préstamo. Ayúdanos a nunca oprimir, nunca aplastar a aquel que pide ayuda. Ayúdanos Señor a descubrir esa fuerza de estos dos mandamientos, que son los que rigen todo el resto de la ley y todo el resto de los profetas y de la vida de la religión de Israel y de la nuestra. Cristo Jesús, enséñanos amarte, Cristo Jesús, enséñanos a amar al prójimo para que no nos convirtamos en mentirosos y fortalécenos con esta Eucaristía que hemos celebrado. Amén. Amén. Oremos. Lleva a su término en nosotros Señor lo que significan estos sacramentos, para que un día poseamos plenamente cuanto celebramos ahora en estos ritos sagrados por Jesucristo nuestro Señor y gracias por la presencia de todos aquí, gracias por los televidentes que están participando en esta Eucaristía para que encuentren fortaleza en todo cuanto hemos experimentado en todo cuanto nos hemos unido a Cristo y en todo cuanto nos hemos decidido a seguirle a Él el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Nuestra celebración ha terminado podemos ir en paz Amar si quieres ser feliz Amar y todo cambiará Amar y así comprenderás la alegría de amar Amo a mi Dios, amo a mi Dios porque Él me ama Amo a mi Dios porque Él primero me amó le amaba ayer, le amo hoy, aún mañana yo le amaré con todo el corazón